O sea, entonces, ¿de quién es el juego sucio? ¿De Cristina o tuyo? Porque la gente lo ve todo y te sacaron a ti, no a Cristina. En la reciente gala de la Casa de los Famosos de Telemundo se vio una confrontación entre Manel y González y Daniela Alexis, conocida como La Bebechita. Daniela fue eliminada del programa y al parecer no se fue en buenos términos. Acusó a algunas de sus compañeras de ser hipócritas y de jugar sucio. Particularmente señaló a Cristina Porta, una de las concursantes españolas. Daniela defendió su actitud diciendo que ella actúa desde el amor y el corazón, mientras que criticaba a Cristina por jugar de manera fría y sin valores. Sin embargo, Manelic cuestionó esta afirmación recordando que Daniela no regresó al programa tras ser eliminada una vez, a diferencia de ella. Pero a ver, o sea, dices que Cristina está jugando sucio y que tú juegas con amor, pero Cristina regresó ya una vez del Zoom y tú no. O sea, entonces, ¿de quién es el juego sucio? ¿De Cristina o tuyo? Porque la gente lo ve todo y te sacaron a ti, no a Cristina. Esta observación llevó a La Bebechita a reflexionar sobre quién realmente está jugando limpio en la competencia. La discusión tomó un giro más ligero cuando se señaló que, a pesar de las palabras de Daniela, Cristina seguía en el programa mientras que ella ya había sido eliminada a petición del público. Esto llevó a una pequeña broma por parte de los presentes. Aunque la discusión terminó ahí, las redes sociales se encendieron con opiniones divididas. Algunos aplaudieron las palabras de Manelic, mientras que otros consideraron que La Bebechita estaba haciendo el ridículo. No sabía, no, qué contestarle. Hagan un favor y ya no nos pongan a La Bebechita en nada, solo sabe decir estupideces. ¿Continuarán las controversias en futuras galas? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Laura Zapata le dice hipócrita a Pepillo Origel en pleno evento público y el conductor no se le queda callado. ¿Quiere saber en qué terminó la discusión? Los detalles a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!